Los vecinos se han quejado, ya hicieron una nota en un momento determinado, ya sacaron firmas y todo. Ha pedido que hagan algo con este kiosco, pero no solamente es este, hay otros. El de la avenida Rodó, que en un momento lo reactivaron como un kiosco policial. Después está el de la avenida Paisandú, cuando arranca la avenida Paisandú. Este, tenemos el después del barrio, o sea, sí, que es el mismo, el orden Lanzo 33, que es Salto Nuevo. Podrían tener una función importante, porque son edificaciones, yo miraba esto, está en buenas condiciones, hay que repararlo, tienen los virus rotos, pero, digo, ponerle rejas, algo así, pero no es algo muy costoso arreglado. Gabina, ¿esto es propiedad del Ministerio del Interior? Sí, yo estoy por, quiero hacer la investigación, pero es propiedad del Ministerio del Interior. No sé qué pasó que el Ministerio del Interior abandonó todos los kioscos, pero sí tenemos el último antecedente que en un momento determinado volvió a funcionar el obelisco, el de la avenida Rodó, por un tiempo. La idea es darle una utilidad, o quizás de última, destruirlo. Yo lo que noto es que, por ejemplo, cuando se van a repartir canastas, a veces no hay lugar en los barrios, no hay para ir. Esto es un lugar que es neutro, porque como que no es un club social ni nada, deportivo, que podría... Es un lugar que de repente puede tener una función importante y que está abandonado. Yo soy partidaria de rescatar todo lo que son edificaciones que de alguna manera quedaron abandonadas, y sobre todo darle una función social a esas edificaciones. Hay muchas cosas para pensar, pero son lugares. En un momento hubo gente viviendo acá, bueno, se retiraron, porque está sobre la acera. Pero esto que fue tan útil en un momento, y que todos los que tenemos determinada edad, que ya somos grandes, recordamos nuestra infancia, que la gente corría a pedir ayuda, a pedir la ambulancia, la policía, siempre ayuda a la policía, y esa función social que no existía, lo que se llama ahora policía comunitaria. Es la forma de acercar a la policía a la población. La policía a la policía a la policía,